Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Les platico que más adelante tenemos una entrevista realmente conmovedora con Wanda Zeus. Ella se está recuperando y aquí tenemos la información. Pati, la gente se vuelve loca con los niños del hexatlón. Se quieren arrancar partes, se tocan todo, les quieren regalar medallitas, todo lo que... Y rompieron récord de asistencia, pero ¿qué pasó ahí? Y lo que me contaron a mí, uno de los integrantes que pasaba allá en el hexatlón, se los voy a platicar. Cosas que nadie sabe. Ricky Martin cancela show en Las Vegas por problemas de salud. ¿Qué tiene? Y la gente con su boleto se lo posponen. Sí, ya va a ir. Oye, fíjate que Luis Fonsi defiende con uñas y dientes el reggaetón. Yo creo que Alex Sintec le va a dar el patatón, ¿verdad? Pero ya lo van a ir aquí lo que dijo. Reapareció Luis Alberto Aguilera, el hijo biológico de Juan Gabriel y ni saben con quién. Lo vamos a ver. Y bueno, los participantes del hexatlón colapsaron un centro comercial solamente porque la gente quería no nada más autógrafo, sino foto. Y ahora es video. Ahora es video. ¡Qué cosa! No se iban con videos, por favor. ¿Y todo? Eso de los videos. Manten el saludo a mi abuelita, ya no sabe uno qué decir, por el amor de Cristo. Pero te dan el nombre y todo de la abuelita. Pero sí lo hicieron. Es una fiega. Perdónenme, pero sí. Vamos con los chicos. Los participantes del hexatlón colapsaron una plaza comercial de la Ciudad de México, donde alrededor de 3.000 personas de todas las edades se dieron cita para poder recibir un autógrafo, tomarse una foto y saludar a los atletas que se robaron el corazón de los televidentes. La emoción de los asistentes era evidente y no paraban de mostrar los fanáticos que son de hexatlón al replicar incluso las porras que se hicieron famosas en la emisión. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Maki! ¿Un inicio pensó que iba a llegar a la final? Sí, claro que sí. Siempre confíe en ella. ¿Qué fue lo que más le gustó de Maki? Que fue siempre bien honesta y bien sincera y bien limpia para los juegos. ¿Con quién viene, compañera? ¡Con mi hija! ¡Váganle, ¡vad listo! ¡Vamos! Si tuvieras a Ernesto aquí enfrente, ¿qué le diría? Que lo admiro mucho y que lo quiero mucho hoy. Pasadas las 4 de la tarde, el furor de los presentes se desató a su máximo nivel cuando observaron que sus ídolos hacían su triunfal llegada por las escaleras eléctricas del centro comercial. Entre gritos y porras, Daniel, Macchi, Ernesto, Antonieta, Eduardo, Gloria, Nano y Natalia firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con sus admiradores sin importar género ni edad. ¿Fan de Hexatlón? Sí, todos los días lo veía yo y me gustaba mucho y ahora a ver qué voy a ver. Tan fácil que hacen ver el ejercicio. Ernesto Cazares, el ganador de Hexatlón, se mostró sorprendido por la euforia que han causado. La verdad, cuando llegué a Hexatlón nunca me imaginé que esto fuera tan bello, que fuera tan grande y el tener esta oportunidad de ser un ejemplo para estos niños chiquitos que tanto vieron este programa y les emocionaba tanto como a nosotros como a ellos, se siente muy bien el poder apoyar a los niños chiquitos también. Aunque hubo muchos fans que se quedaron con las ganas de poder acercarse a los participantes, Ernesto y Macchi enviaron un mensaje a todos ellos. Les mando un besote, muchas gracias a todos los niños que nos consideran como... Yo no quiero que me digan fans, sino somos sus amigos, para eso fuimos Hexatlón. Quiero decirle a todos esos niños que le echen muchas ganas a la escuela y algo que también es muy indispensable en esto es que se abran las puertas a entrar a algún deporte y le echen muchas ganas a eso. Fíjense muchas metas, yo sé que las pueden cumplir al igual que sus sueños. Pero vean todo lo que pasó, vean estos videos. No, ve nomás el exitazo. Yo creo que ni ellos dimensionaban que saliendo del Hexatlón se iban a encontrar esto. Yo ayer, bueno, estuve platicando con Daniel Corral y con... Sí. Pero ayer con Ernesto, que estuvo en Mercado Azteca y... Pero ahí ¿dónde están? Se los llevaron a un cuarto. En el sótano. Eso es ya cuando se fueron al sótano. Pero fíjate, allá los tenían pues carentes de todo tipo de información, en una playa donde lo único que les decían es va bien el programa, pero ellos no se mencionaban. No, ya ves que Daniel Corral nos dijo que pensaban que se los decían para que le echaran más ganas a la competencia. Nunca se imaginaron cuando llegaron al aeropuerto. Estaban absolutamente incomunicados, aislados totalmente. Exacto, pero en cuanto llegaron al aeropuerto, pues la locura está aquí. Y fíjate que después de que se armó esta trifulca en el centro comercial, se fueron corriendo al sótano, que fueron las imágenes. Pues en esa carrera, una de las jovencitos perdió un zapato. Pues sí. Como se sienta. La verdad, estoy muy emocionada por tanta gente que vino a apoyar. Gloria, no trae tacón. Gloria. Ah, mira, fue Gloria. Yo estoy cansadísimo, la verdad. Aplastadísimo, salimos todos. Increíble, pero brazo, toda la gente. Que estuvo aquí el sábado. Tantas fotos y autógrafos, era casi como prueba del exaflón. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mira, lo bueno es que son jóvenes y pues tienen que estar conscientes de que eso es garbanzo de alibra. Y también tener la conciencia de que es efímero, si no hay respaldo de muchas cosas, ¿no? Claro. Y platicando con ellos que han ido a competencias internacionales, el caso de Daniel Corral o de Ana. Que se van a seguir preparando para la próxima competencia. Y también en su vida los habían reconocido en la calle, como los reconocen con un programa, aunque han dejado la vida. Lo que más que la tele es penetrante, penetra hasta la médula. La televisión abierta. Sí, la televisión abierta, sí. Para que vean, ahí está la prueba de lo importante que es la televisión abierta a nivel mundial. Así es. No iba a poderlo suplir nada. Con un buen proyecto como lo fue el patrón. Estupendo. Pero mira, me estaban contando de lo que vivían allá, Pati. Imagínate nada más que no había baño. Entonces, había una letrina donde llegaban todos y le tenían que echar cal, ¿no? Claro, claro. Cada quien echarle su pala de cal. Su palita de cal. Pero entonces hacías caca. Claro. Sobre las cacas de los demás. Como suele suceder. Sí, cinco meses. Sí. Cinco meses. Y se limpiaban con lo que podían. Y además, dice que... Ay, no. Me dijo Ernesto. Ay, sí, no. Con la hoja. No. Que era una peste porque... O sea, de todo. Porque imagínate, después de las pruebas, no tenían dónde bajar. No hay desodorante. No hay desodorante. No había shampoo. No había nada. O sea, que volvían a ellos. Con el agua del mar, así. El agua del mar. Y ayer me estaba contando Ernesto. Sí. Que cuando las pruebas, ya sabes que estas que son con agua. Sí, sí, sí. El lodo y todo. Sí, pero había unas que eran con agua un poco más limpia y pues que era la que a veces aprovechaban para bañarse ahí en el juego. Oye, se aventaba y... Sí, sí. No. Nadaba. Me llegaron al último, enjuagadas. Huevos. Ya son huevos, chicos. Pues sí, y ya sabían, ¿no? Ay, qué barbaridad. Y fíjate que cuando vinieron, estuvieron aquí con nosotros el sábado Ana Lago y Daniel Corral. Sí. Daniel Corral tenía un collarcito de San Benito, con San Benito, y dice que se lo llevó porque se lo regaló su mamá. Ajá. Que el único momento en el que no lo usó fue en las pruebas porque temía que... Se perdiera. Se perdiera, claro. Pero que perfecto el San Benito y que siempre lo guardaba en el mismo lugar. O sea, era su amuleto. Ajá. Y se lo trajo feliz. Ana Lago también es creyente de San Benito, pero ella dice que llevaba una pulsera y ella sí lo perdió. ¿Qué favorece San Benito? Pues no sé. Los animales, ¿no? Es como protector de la casa, según yo. Ah. Dicen que si pones una imagen de San Benito a la entrada de tu casa, no entra el mal. Ajá. Como ni urca que tenía su letra. Demonio. No pasará. Pero sin San Benito. Posata ya está adentro. Pero fíjate, el caso aquí es que, ¿qué estaban diciendo? De San Benito y los amuletos. Ah, del San Benito. ¿Cómo estaría la cosa de que no se podían bañar? Sí. Que hasta San Benito le rugía el sope. Sí, lo creo. El sope todavía allá a San Benito. Imagínate. Pero la cosa es que, pues, no se podían ni bañar ni nada y que olían a europeo. Dice Ernesto. Ayer me estaba diciendo que no, que la cosa era fulminante. Lo que no me pregunté es los dientes, si se lavaban los dientes. Pues yo creo que nomás hacían un buche de aire. No, no se lavaban los dientes. Imagínate. Y las caries. La masilla. No, yo creo que sí deben de tener cepillos, sí. Pasta y cepillos. En la isla no tenían. No, no tenían, no creo que sí. Sí, pero en la isla estaban un mes. No entiendo el por qué los llevan a ese extremo. Me parece absolutamente innecesario. Porque había competencias que era justamente por comida. Entonces ellos peleaban aún más por la comida. O también había competencias donde el premio era poder comunicarse con algún familiar. Mejor que les den un iPad o una cosa así. Pues no. A lo mejor ya tenían. Una hamburguesa. En ese momento, llevando tanto tiempo sin comer, la competencia era por comida. Sí, pero. Pero imagínate cómo empiezan a sentirse susceptibles todos cuando no tienes los nutrientes necesarios porque solo comían arroz y coco. Y aparte que estaban acostumbrados a no comer mucho carbohidrato. Ana, Ana Lago, en el caso de Ana Lago nos dijo que no estaba acostumbrada a comer nada de carbohidrato porque su dieta de gimnasta es cero carbohidrato. No me dejan terminar la idea y no le paran. Bueno, yo no fui. Fue el que te interrumpió, Peter. A ver, dile. El caso es... Ya hasta se me olvidó, ¿no? Ay, ya, del baño. Ay, Pati, ya te imaginabas la que viviste. La que viviste. No, no, no. Ay, Pati. Bueno, pues así como estos muchachos se fueron el viernes a este centro comercial, Ana Lago fue a plasmar sus huellas en la... Galería. La Galería de las Estrellas. Ya, eso también ya. ¿Qué? Tiene que ser Ana Lago en la Galería de las Estrellas. Pero fue a presentarse. Sí, pero qué, 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 qué. Bueno, pues le dieron sus huellas. Huellas, no hay cualquiera, no. Vamos, vamos. Vamos. La gimnasta mexicana Ana Lago, finalista en la primera edición de Hexatlón, plasmó sus palmas en el Paseo de las Luminarias y se mostró sorprendida por el recibimiento de sus admiradores, entre los que se encontraba una niña en silla de ruedas, debido a una fractura que sufriera en días pasados. La niña se conmovió al subir al lado de su heroína. La admira mucho y eres mi favorita. Ana se mostró satisfecha por haberse convertido en una inspiración para diferentes generaciones. La verdad es bastante feliz ver cómo personas como nosotras dejamos una huella en los niños, adolescentes o adultos incluso, y ver este tipo de escenas de esta niña que subió en silla de ruedas, que nos platicó que tuvo un accidente, que se fracturó el pie, la verdad que me conmueve muchísimo y lo único que puedo decir es que siga luchando, que salga hacia adelante, que no pasa nada si tienes adversidades en el camino de tu vida, siempre hay que salir. A la finalista de Hexatlón le encantó el nombre de la campeona sin corona, con la que sus fans la recibieron en México. Bueno, llegué aquí a México y la gente me recibió así, con el nombre de la campeona sin corona, la verdad me gusta ese nombre, creo que lo más feliz fue el ver el recibimiento que me dieron en el aeropuerto y que aparte que me hayan nombrado así, creo que tiene algo bueno que decir, que me atrevo a decir en estos momentos el que agarré o el cariño del público está conmigo. Entonces, gracias a eso, gracias a la actuación que hice en Hexatlón, creo que me gané al público y estoy muy feliz por eso. Creo que Hexatlón me fortaleció de una manera impresionante y eso es lo que voy a aprovechar ahora para obviamente seguir mi carrera deportiva como gimnasta y poder cumplir ese sueño olímpico que siempre he anhelado. Pues ojalá que vayan las Olimpiadas. Pues sí, sería fantástico, pero Pedro Sola me acaban de enviar una información muy interesante precisamente de San Benito, que se desconoce el origen de San Benito. Fíjate. ¿Sí? Pues bueno, aquí son las siete cosas que debemos saber sobre la medalla y la cruz de San Benito, es en el YouTube, está muy largo, me lo mandó mi amigo Luis Antonio Morales, fíjate, trabajamos en empresas de solidaridad. Pero oye, oye, con la medalla se puede obtener una indulgencia plena. ¡Ay! ¡Sachis, sachis! Es como el diezmo. ¿Sí? ¿Pero tú le rezas a San Benito? Sí, le dice, le dice, San Benito, San Benito, permítame un segundo. A sacudas. Permítame un tantito. La mera mera. ¿Sí o no que le rezas? San Benito, San Benito, permite que se me pare el... ¡Daniel! ¡Oh! Oigan, Jorge Ortiz de Pinedo, ya ven que tiene un problema de los pulmones desde hace tiempo, le quitaron primero uno y luego le quitaron el otro porque tuvo cáncer. Afortunadamente se encontraba bien con su oxígeno y demás. Sigue trabajando y demás y que le viene una neumonía. ¡Sí, pobre! Que además Jorge Ortiz de Pinedo es de las personas más trabajadoras que yo conozco. No para. No para, como esté y ahí se presenta. Pues está en Acapulco reponiéndose de esta dolencia y tenemos una entrevista... Pero se ve que esté bien, ¿viste? Muy bien, sí. ¡Qué bueno! Jorge Ortiz de Pinedo ya dejó el hospital, donde convaleció de una neumonía que lo hizo internarse en un estado casi de delirio. Hablamos con él en Acapulco, donde terminó de recuperarse este fin de semana, con miras a volver al escenario el próximo 24 de marzo. Esta es la exclusiva. Regresando de Posadica y de Tampico, tuve una exacerbación del EPOC y esto me provocó una neumonía. Una neumonía, ¿por qué? Pues porque imagínate la cantidad de gente que uno saluda. Cuando termina una función, hay mil gentes en el teatro, sale uno a agarrar tu autobús, tu camioneta y la gente te pide autógrafos, se te acercan niños, moquientos, amables, cariñosos, se toman fotos y no sabes quién te pueda pegar alguna de estas enfermedades respiratorias. En mi caso, tengo que cuidarme mucho porque al no tener dos pedazos de pulmón y al tener EPOC, que es la enfermedad obstrutiva degenerativa crónica de los pulmones, pues tengo que cuidarme más. Me pegó esta neumonía muy fuerte. Fui a dar, durante dos días tuve fiebre, fui a dar al hospital, ya llegué delirando ahí en la nutrición, me internaron, los médicos son fantásticos ahí en este hospital, me pusieron ahí en terapia intermedia, estuve dos días y me sacaron de la bronca, identificaron el bichito y ya me lo quitaron, entonces ya me dijeron, bueno, ahora vete a descansar cinco o seis días para que respires bien al nivel del mar, no necesitas oxígeno y vente a trabajar. Jorge Ortiz de Pinedo se incorporará a su trabajo el próximo 24 de marzo para cumplir con las funciones de una familia de 10 y ya tiene fecha para reponer las funciones que no pudo ofrecer en Irapuato y Morelia a causa de su enfermedad. Y mi pobre hija Martina, que tiene que compartir cuarto con ustedes, ¿dónde la tienen? En el clóset, ¿túrmiendo en una banca? Por Dios, no es lógico. Lo que no queremos es fallarle a nuestro público, pero el público afortunadamente hoy en día, gracias a que Bisoño, por ejemplo, dijo, Jorge me acaba de decir que está internado, que no va a poder presentar función, la gente se fue enterando en Irapuato, en Morelia, se empezó a entrar a los medios y la gente comprendió que hay veces que somos seres humanos, que a veces nos enfermamos. Está fuera de nuestras posibilidades el decir, sí, quiero ir a trabajar, pues si tienes 40 de fiebre no te dejan. Y tras este susto agradeció al público por tantas muestras de cariño. Es increíble cómo la gente puede ser tan amable, tan cariñosa, cómo después de más de 60 años de carrera se uno cuenta de que hay gente que se preocupa por lo que uno hace, por lo que uno vive, por lo que uno siente. Y no hay palabras para agradecerle a la gente. El cariño, la atención, sus rezos, sus recetas y su buen postulado. Tenemos una entrevista con mi queridísima Wanda Zeus. Me da muchísimo gusto que se esté recuperando de estos infartos que le dieron. Pero vean la entrevista, realmente conmovedora. Pero qué bien quedó, Pati. Muy bien. Amo tanto a la vida que la vida me está dando esta recuperación. Llena de positivismo, así fue como nos recibió Wanda Zeus en Acapulco, en donde se encuentra recuperándose tras los infartos que sufrió hace dos meses. Justo después de celebrar sus 70 años de vida, recordando que fue justo ese día cuando comenzó a sentirse mal. Esta es la exclusiva de Ventaneando. El día que yo cumplí los 70 años, yo dije, ¿cómo voy a cortar mi respiración? ¿Qué voy a hacer? Y me agaché así para abajo y me dijo ella, ¿estás bien? Le dije, sí. Pero ahí yo ya sentí. Ahí ya sentí yo el primer infarto. Cuando yo me fui para adelante y ya sentí el primer infarto. Tiene que haber pasado unos 20 minutos para yo ya sentirme mal. Ya es el tercer infarto que yo sufro y ya es la cuarta ecografía. Entonces yo no sé cuándo me voy a morir. Pero yo le digo a mi mamá, todavía no. Tengo mucho que hacer por los perros. Cuando se me acaben esos perros, serán 15 años. Entonces llevan. Pero antes no quiero. Si me queda poco tiempo de esto, voy a poner mi casa a nombre de mi ahijado. Porque yo sé lo que él va a hacer con mis perros. Estás ahorita de nueva cuenta tomando fuerza en tus piernas. Ya puedo hacer así mis manos. Esta todavía lo puedo vencer, esta todavía no. La vida es hermosa. Y como yo la he vivido, está doblemente hermosa. Están apoyando a mis perros. Entonces yo, ¿qué le puedo pedir a la vida? No le puedo pedir nada. No le puedo pedir nada. He trabajado en cosas que me han gustado, que me han socorrido, que yo he alimentado todo eso. Porque yo he tomado clase y no sé, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la vida hay que vivirla a lo máximo. Y ya una vez que esté bien esto, no va a haber quien me pare. Yo todavía tengo tiempo. Voy a hacer dos, tres cosas más. En una próxima entrega, Wanda habla acerca de si tiene algún familiar que dele por ella, incluida su hija adoptiva. Wanda está viviendo en Acapulco, en la casita de su amiga Yara. Qué maravilla que tenga su amiga que te ayude. Que te dé cobijo en su casa y apoyo. Y aparte la ves y la ves. No es fácil. Está muy linda. Ay, qué bueno. Por cierto, si usted quiere hacer un donativo para Wanda, ya vieron que necesita muchos cuidados. Tenemos una cuenta de Banorte y el número es 4915-6630-3388-0551 a nombre de Amanda Seux Ramírez. Que vaya la gente lo que se pueda, ¿no? Un peso, diez pesos, cinco pesos, lo que cada quien le damos. Hay que ayudarla. Hay que ayudarla. Por los perritos y sus perritos y todo. Tenemos más de esta entrevista. Pueden ir, o sea, también hacer brigadas de ir a recoger cacas a casa de Wanda de los perros y una hora cada quien. Ay, nada. ¿No? Y que nos ayudes. O que se adopten a esos perros. Oye, ¿tú sabes, Daniel, tú sabes cuál fue la pierna que se lesionó Ricky Martin? No sé cuál, pero sí estuvo fuerte porque canceló el concierto en las leyes. Está en el hospital. O sea, no sé si fue el izquierdo a la derecha. Creo que fue un cabecerazo del novio. Ay, de Joan Joseph. Míralo. Míralo que subió él. ¿Por qué se me borrosa la boca, oye? Porque estás jugando. Dice que hace dos noches en el concierto se lastimó la pierna. Y ya no pudo bailar. El concierto estuvo genial, pero que de todos modos él estaba con mucho dolor y pues la pierna lastimada. Y que va a estar dos días fuera de circulación a ver qué se hace con nosotros. Hasta las siguientes semanas puede volver a presentarse en el concierto. Sí, sí, sí. Ay, sí, tú tienes que estar al lado de su cosita. No, 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 no cualiste. Es un cuartito ahí porque tampoco no fue tan grave. O sea, le dolió horrible hasta el día siguiente del concierto. Qué peligroso. Fíjense que he recibido mucha información en relación a la medalla de San Benito. Una de ellas dice que la medalla de San Benito, propagada en todo el mundo, es célebre por su eficacia extraordinaria en el combate contra el demonio y sus manifestaciones. En la defensa contra maleficios de todo género, contra enfermedades, especialmente las contagiosas, la medalla de San Benito une su fuerza exorcizante a la Cruz Cristo, señal de la salvación y liberación de todo mal. Corazón, siento como que me estáis saliendo de mí mismo. Te voy a traer una, Daniel. Me estáis saliendo de mí mismo. No, 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 cuidado, cuidado. Hay que cargarla, hay que cargarla. Pero por otro lado, tengo esta información que amplía la anterior. Señor, la Cruz de San Benito en un tiempo se usó para exorcismos, pero solo por los sacerdotes autorizados. Al reverso de la medalla lleva el va de retro Satanás, que quiere decir aléjate Satanás, fórmula que ha sido utilizada por los fieles de la iglesia católica para evitar la influencia de espíritus malignos desde el siglo XV. Mira, ya se nos está poniendo. A ver, Daniel, ahí te va. No, 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 ya. ¡Vá de retro! ¡Pásame su medalla! ¡Satanás! Mira, ahorita se lo quitó. No, ya, ya, ya. ¡Ahorita se lo quitó! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, agarrita no! ¡Ah, agarrita no! ¡Se prenden llamas! Oigan, oigan, pues me parece maravilloso, ¡qué bueno! Sí, está bueno, está bueno. Hay que comprar unas y ponérnoslas en la puerta de la casa. Echátenlas en el calzón porque a lo mejor... Poner llaves de San Benito en la puerta. Oye, pues sí, yo voy a ir a buscar dos, ¿qué, tres? Sí, más vale, más vale. Oigan, mira, dígame. ¿Tu uniforme de forrista que traes hoy? No, ¿qué tu uniforme? No, les vamos a platicar de algo muy triste porque fíjense que anoche nos fuimos a dormir con la triste noticia. ¿De qué? De un mensaje que envió Bárbara de Regil pidiendo sangre, pero llorando prácticamente porque está hospitalizado muy rara. Su papá en Acapulco, la razón no la sabemos que... Me imagino que ella está totalmente preocupada, no quiere responder. Y abstraída de todo. Y abstraída de todo. Pobre, la verdad. Ha publicado estos videos y vea. Hola a todos, quería ver si me pueden ayudar a donarle sangre a mi papá. Es ave negativo y es aquí en Acapulco. Mañana es súper temprano porque solo tiene una bolsita de sangre. Tienen que ir al Instituto Estatal de la Transfusión Sanguínea. Estaría súper bien que nos ayuden, que me ayuden, por favor, por favor. Es muy importante porque no hay ese tipo de sangre, ave negativo o A negativo. Así que si alguien es ese tipo de sangre, por favor, mañana temprano vayan en ayuno con seis horas de ayuno. Es suficiente. Muchas gracias. Hola a todos. Yo creo que han pensado que mucha gente está llegando, pero no están llegando. Solamente llegó una persona. Por favor, necesitamos más sangre. De verdad, no sé cómo, no sé qué hacer. Se las pago. Por favor, ave negativo o negativo, A negativo, la que sea. Solamente tiene una bolsa mi papá. Y necesita más. Y es una sangre muy difícil. Y si no me ayudan, y si no vienen aquí, a este lugar, en Acapulco, pues no la va a librar. Por favor, aquí yo, yo estoy aquí esperando. Solo llegó un chavo, muy atento. En la desesperación, Marara dice, yo se las pago. La donación de sangre es altruista. Y no se paga simplemente porque puede llegar cualquier tipo de gente con enfermedades y demás. Con alcohólicos, drogadictos y demás. Porque venden la sangre. Así era antes. Antes era así, Pedro. Hoy, afortunadamente, las autoridades han tomado cartas en el asunto y son muy meticulosos para aceptar una donación. Tiene que ver la edad. Después de 60 años no puedes donar. Si ha sido, ¿cómo se llama lo que tú tuviste? Hepatitis. Si tienes tatuajes, no puedes. Si tienes tatuajes, tampoco puedes. Si has estado embarazada recientemente, tampoco puedes. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Ella, en la desesperación, dice que se lo puede pagar, pero no, no es correcto. No se debe de hacer de esa forma. Pero bueno. Pati, plática de domésticas. ¿Qué pasó? Oye, mi Lili Aragón. Lili Aragón con Cintia Clipo. Dicen, la acusan de que se robó cosas de la ANDA. Ay, no. Lili Aragón dice que se lo demuestren y es capaz de llevarla al tribunal. Ella fue secretaria de la ANDA. Sí, sí. Lo que no se entiende es por qué siendo tan amigas, de repente Cintia... Porque ahorita está la pugna de la selección. Claro, claro. Ay, lo de siempre, está el poder en medio. Eso es la cosa. Bueno, mire usted. La actriz Lili Aragón arremete en contra de su ahora ex amiga Cintia Clipo por los señalamientos públicos de malversación de fondos que le hiciera hace unos días y le advierte que la llevará a un tribunal por sus dichos. Mire, lo que pasa es que es un chisme tan desafortunado el de Cintia que no sé qué le pasó. Yo creo que ella no tiene mucha experiencia y confunden la disidencia o la forma de pensar descalificando o inventando o exagerando ciertos comentarios. Ella asegura que tiene pruebas de malos manejos y de alguna manera señal... La señora es presente en un tribunal que es a donde la voy a llevar. Sí. Porque, digo, no puede pasar de ambientalista, este, desorbitada a una acusadora. Pero, pobrecita de la señora Clipo, es una manera de llamar la atención. Pobrecita, yo le diría, todo lo que tenga, para que se los dice a ustedes, yo puedo no tener en un tribunal. ¿Ya denunció a Cintia? Yo tengo un proceso abierto, digo, para que vaya y pida disculpas, o para que vaya y le digan que se porte bien, o para que vaya y le digan que mejor se entretenga haciendo su trabajo. ¿Pero la señora fue a denunciarla? Yo tengo un procedimiento... ¿En contra de Cintia? En contra de lo que dijo ella. Tengo muchos recados de ella de diferentes, de diferentes índoles, de que te quiero mucho, o flaquita, vente para mi casa, te espero aquí en la playa, toma el taxi o vente en tu lancha. Digo, están ahí porque no sé cómo borrarlo. ¿Cintia no le ha pedido disculpas, no se ha comunicado con usted? Yo no creo que tenga cara para volverme a ver de frente. Ha estado en mi casa con mi familia, amiga de mis hijos. Entonces, me parece un acto siniestro, de vulgaridad, tan fácil que hubiera sido aclararlo. Tienes que yo tengo algún disturbio con una persona, pero dejarlo grabado así. Y luego, ¿quién incursionó en eso? ¿Quién lo mandó? Yo no sé cómo se manda. Ahí lo tengo, en el teléfono, el que lo quiera ver. Y sí va a servir de testimonio para judicialmente seguir con este procedimiento. Me parece gratuito. Hemos trabajado 10 años juntas. El año pasado nos vimos hasta el fin de año. No entiendo, no entiendo. Yo estuve en finales de año, fui el día 30, creo, el 30 de diciembre. Y me pidió, digo, ¿apareció esta comunicación? Porque no sé. ¿Quién la filtró? ¿Quién la filtró? No, ella me la dejó en mi teléfono. Tienen 22 años de estarse robando los centavos. ¿Qué lo demuestren? Que me acusen formalmente, que me demuestren pruebas. Entonces, las otras locas que se van sumando, dicen, ah, no, yo tengo pruebas. Es que las presente, doña Perenganita de tal, digo, me parece una mujer muy torpe. Y si sigue en ese tipo de afirmaciones, pues va a acabar igual que Felipe. Felipe está en proceso. Yo no sé. Pues qué mal. Pues es la grilla. Pero están en la grilla. Qué mal que Pelín. Hay, hay, ¿cuántas planillas? ¿Tres o cuatro? Creo que son tres, ¿no? Y todos con acuerdos famosos. Pero con más, cada vez que elecciones es el lindo plechín. Hay muchas planillas y varias con chichi, ¿no? Sí. Ay, Daniel. Bueno, hay de todo. Otra de las planillas, que no sé si es la misma, es la de Laura Zapata, ¿no? Sí. Pero fíjate que está agradecida de que su mamá cuidó mucho a Talía en sus tiempos, de que no sufriera acoso sexual. Y que ella alguna vez, pues, lo padeció. Laura Zapata asegura haber sufrido en alguna ocasión acoso sexual, del cual salió airosa gracias a que puso pies en polvorosa. A mí una sola vez en mi vida trataron de acosarme, y lo que yo hice fue dar la media vuelta y salir corriendo, y ya no se dio nada, ¿no? Entonces... ¿El riesgo de perder el trabajo, de perder ese...? No me importaba, o sea, yo en ese momento estaba muy chica, no me importaba y no pensaba, este... No me importaba, o sea, no voy, no iba a entrar un trueque. Yo creo que aquí no hay víctimas, aquí hay cómplices. La actriz agradece los cuidados que su mamá le brindó a su hermana Talía, protegiéndola de los vivales. La cuido mi mamá, la cuido mi mamá. No, pues no, yo no, porque pues yo también andaba haciéndola. Yo ya era Laura Zapata, un amigo mío hizo un grupo de niños cantantes, no, porque tenía mamá y mucha mamá. Sobre el pleito entre Lili Aragón y Cintia Clitbo, lamentó que Cintia está escuchando a las personas equivocadas. Definitivamente yo creo que Cintia está pues mal influenciada, está mal dirigida, porque lo que no puedes es faltarle el respeto a una compañera de esa manera. Y ella dice que hay pruebas, ahora las tendrá que mostrar. Y yo definitivamente, si ella hubiera hablado eso de mí, yo por supuesto que sí la demando. Yo no he tenido nunca ningún problema con Cintia, puedo decir, porque ustedes me preguntan, que no me parece la manera de conducirse ante una compañera como es Lili Aragón. Pero pobre Cintia, yo creo que cayó en un juego que de verdad es deplorable, porque es un juego del grupo al que pertenece, ¿no? De señalar, de decir, de inculpar sin demostrar. Laura acudió sola a su cierre de campaña como aspirante a secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, porque su abuelita Eva Mange no la quiso acompañar. Muy bien, ahorita la dejé muy bien, ahorita le acababan de hacer su manicure, su pedicure, estaba muy contenta y muy guapetón. Y me dice, ¿a dónde vas tan guapa? Le digo, ya voy a mi cierre de campaña, abuelita. Está bien que Dios te acompañe, adorada. La actriz promete revisar el plan de jubilaciones de la ANDA, reconociendo que debe manejarse como una gran empresa. No, no es posible que los actores nos jubilemos con esa cantidad que no le alcanza a nadie. Yo creo que está mal manejado, porque los artistas no somos ni contadores, los artistas no somos abogados, y necesitamos una manera de modernizar a la Asociación Nacional de Actores. Si yo soy la secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, definitivamente tendrá que ser una gran empresa. Se tendrá que manejar como una gran empresa. Y bueno, ¿sabes una cosa, Laura? Precisamente para eso deberían de llamar a personas expertas. Me refiero a profesionales en la administración. Sí, en las finanzas. Porque de pronto, pues, no les quito a ninguno de los actores los méritos que puedan tener, pero zapatero a tu zapato. Sí, pero en la política les encanta la politiquería. Oye, me da la impresión, parece que están en el escenario. En el escenario, sí. Haciendo una obra de teatro. Y representando Shakespeare. Son muy fuentes. Muy intensas. Muy intensas. Muy intensas. Y además, la verdad es que necesita mejorar muchísimo ese sindicato. Por supuesto, pero en la asociación. En otra planilla está Rafael Inclán. Él encabeza. Ay, adorado. Y Rafael también lo platica. Pero dice que no agresión, por favor, porque se dan hasta con los sombreros. No la sacan. En la lucha por obtener la Administración General de la ANDA, las diversas planillas que contienden para las elecciones de dicha asociación se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes y descalificaciones. Sin embargo, la denominada planilla Unificar para Avanzar, encabezada por Rafael Inclán, hizo un pacto de no agresión. Rafael, 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 Rafael. Han devaluado la calidad artística y la educación, con todo respeto. Nosotros no hemos caído en ese juego. Y eso ya, que si votan por nosotros es otra cosa, pero no hemos caído en el juego de la agresión porque es barato y no converge, no tiene nada que ver. Ante la posibilidad de proceder legalmente en contra de algunos compañeros actores que han levantado testimonios falsos en contra de ellos, Gaby Goldsmith dijo. Hay un momento para todo. Yo creo que ahorita tenemos que respetar el proceso electoral y no permitir que se ensucie con ese tipo de absurdos. Pero en el momento que se transgreda el límite de lo legal y de lo ilegal, habrá que darle curso, pero desde ahí, no desde una cancha que no dominamos. Abel Casillas, quien contiende por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aseguró que las pérdidas en la ANDA no han sido a causa de un robo o desfalco. En los últimos 18 años hubo más de 70 millones de déficit de comité en comité. Pero no es que se los hayan robado, no hay robo. Es un déficit por malos administradores porque no supieron administrar correctamente. En otros temas, Rafael Inclán compartió cómo va la recuperación de la cirugía de fémur a la que se sometió. Tengo una prótesis de fémur que me hizo el doctor Vito Sandoval. Estoy en eso, estoy en el proceso de terapia, pero con esta campaña andamos de lado a lado, pues el fémur no sabe para dónde ir. Para las personas que están dispuestas a donar sangre en beneficio del papá de Bárbara del Regil, quiero comentarles que esto es en Acapulco, no aquí en la Ciudad de México. Así es que hacemos un llamado a las personas que nos están viendo y escuchando en Acapulco. Ahí pueden hacer la donación para ayudar a sacar adelante al papá de Bárbara del Regil. Y se pueden poner en contacto con Bárbara a través del Twitter en arroba Bárbara del Regil. Así es. Y pónganse en contacto con ella porque... Para no triangular. Así es. Oigan, pues fíjate que mi Luis Fonsi sigue triunfando. Fíjate que, fíjate que mi Luis Fonsi sigue triunfando. Fíjate que... Acaba de estar en Cancún con su mujer. Y además... Y acaba de dar su auditorio. Sí, aquí también. Estupendo le fue. Es que a partir de... Despacito. La vida le cambia. Pero él tiene como 20 años ya de carrera. Sí, no. Sí, pero él tiene muchísimo. Muchos éxitos. Pero vino ventaneando, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hace muchos años. Adamari. Adamari. Muy al principio, sí. Pero el caso es que él, como canta reggaetón, ¿verdad? Y ha habido las críticas de Alex Sintek y tal, pues él se defiende. Pues sí. Pero lo que... Luis Fonsi defiende con uñas y dientes el reggaetón y el género urbano, mismo que él ha incorporado a su repertorio y que ha sido criticado severamente por algunos cantantes como Alex Sintek. El puertorriqueño visitó México para presentar su Love Dance World Tour en el Auditorio Nacional, donde no recibió previo a su concierto. Yo creo que como todo en la vida, la música, hay una frase que dice, para los gustos los colores, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a tener su propio gusto. Yo tengo mis gustos. Hay cosas que a mí me gustan más que otras. Yo creo que la gran diferencia es decir, a mí no me gusta, no es mi estilo, en vez de decir, esa música es mala. Yo creo que ahí está el error. Decir, esa música es mala o esa gente no tiene talento, para mí es un error. Es una falta de respeto y no estoy de acuerdo con eso. Decir, no es mi estilo de música, prefiero no escucharlo. Muy bien, porque todos tenemos nuestros gustos. El reggaetón, la realidad, es que está cautivando el mundo entero. Está influenciando otros géneros como el mío, que es el pop. Yo soy un cantante, yo soy un cantante melódico. Lo mío es cantar, soy un cantautor. Y canto balada, y canto música rítmica, y canto de todo un poco. Pero la realidad es que el pop hoy día está sumamente influenciado por el reggaetón, porque tiene ese ritmo sabroso, que ya ni es ritmo urbano, es como un ritmo latino. Ya es parte de nuestra cultura latina. Y yo estoy feliz de poder fusionar mi música con ritmos urbanos. Fonsi habló de su presencia en el Grammy el pasado mes de enero y de las nominaciones que obtuvo con el hit Despacito, mismas que le ilusionaban ganar. Por supuesto que me hubiese encantado. Te miento si te digo que no. Me hubiese encantado. Me hubiese encantado más que nada como para pararme en ese escenario y como latino, y darle las gracias al público latino, y poder hablar en español en una premiación y en una categoría donde pocas veces en la historia del Grammy se ha nominado una canción en español, desde la bamba, imagínate. Así que poder estar ahí ya es un logro. Poder cantar ahí ya es un logro. Poder hacer lo que hemos hecho, porque esto ha sido una colaboración con Dary Yankee, ha sido muy bonito. Y representar a nuestro idioma en el mundo entero ha sido muy bonito. Yo creo que con eso, ese es el mejor premio que uno puede ganar en la vida. En temas familiares, el cantante habló de la molestia que su esposa, Agueda López, externó recientemente en Instagram hacia una periodista que criticó a su hija, Micaela, de siete años, por resultarle demasiado delgada. Mira, a mí que digan lo que sea, yo estoy acostumbrado, yo soy figura pública, pero con mis hijos nadie se mete, nadie, con ningún niño. Eso para mí es sagrado. Y como padre yo creo que hay momentos que uno tiene que alzar la voz, por mis hijos y por los niños en general. Y nada, no pasa nada. Se hace con mucho respeto siempre y con mucho agradecimiento. Me encanta ese muchacho. Ese no es de su reggaetón, esta es una fusión donde hay más calidad musical. Claro, pero bueno, tiene la fusión, entonces, y está bien, ¿no? Él está a favor del género, del género humano. Pues de aquí, de su concierto, se fue a Cancún a hacer eso de que te paras en algo y te avientan chorros de agua. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo del... Pero además ve la habilidad que tiene para esto. Y la verdad, ¿no? No, la fuerza que tiene, fíjate, para hacer eso... Y todavía... Ay, mira, está divertido. Mira, mira. Se echa el clavado y todo. Se echa, sí, sí, sí. Y te saca el mismo... La misma preciosa agua. Y no lo ha terminado como un dolor de cadera. Eso es como ir volando, está increíble. Está padre, ¿verdad? Literalmente, ¿qué haces? Camino sobre el agua. Sí, sí. Ahí va, vámonos. Clavado. ¡Qué increíble! Era gente sin qué hacer, ¿no? Que un tiburón, un tiburón y ahí... No, pues después del concierto, qué rico. Qué rico. Es que lo que pasa es que esta camisa... Es que hay que decir, me queda apretadita. Lo que tú oyes el muchisado no lo oye el público. Ah, que di el botonazo con esta camisa. Pues sí, estoy gordo, ¿y qué? ¡Les vale! Claro. ¡Estás panzoncito! Es cierto, les vale, tienes razón. O sea, ¿qué les importa? No traigo abierta la bragueta. Eso no. ¡Piedro! Bueno, eso podría ser feo. Y también está Chilón. Díles eso. Y además también. También el panzón y chilón. Con el hidrocele. Panzón y chilón. Con el hidrocele. No lo crean. Ya, 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 ya. Vámonos. Bueno, pues uno de los festivales más esperados es sin duda el Vive Latino. Sí. Y bueno, ahí triunfaron a Mandititita, Panteón Rococó, Molotov. Pero el invitado, uno de los invitados especiales que hace... Que en 2013 se había cancelado fue Morrissey. Ah. No, 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 Patti. Causó una polémica. ¿Por qué? Porque resulta que como él es vegano. Sí. Y vegetariano desde los 11 años. Dijo que desde las 7 a las 10 de la noche. Es decir, cuando él estaba en el escenario, nadie podía comer carne. ¿Pero qué? O sea, no te puedes comer un tanquito de carnitas oyéndolo cantar. O sea, ¿qué hay puestos de carne o qué? Hay puestos de hot dogs. Sí, tú lo puedes comer. Claro, comes y bebes porque es un festival de todo el día. Y a ver, había personas que iban a vigilar que la gente no comiera y le iban a quitar la torta de la boca y la tiraban. Pero ese fue un acuerdo que hizo él con la organización para que cerraran, para que no se vendieran. Ah, que él no quería que oliera carne mientras cantaban. No fue especial. Había 150 y 200 mil personas. En los comestos que hubo hasta desmayados allí. ¿Qué le va? ¿Qué va a oler? Gente sin gracia. Olía humanidad si acaso. Eso. Este fin de semana se realizó en la Ciudad de México el Festival Vive Latino. Amandititita fue una de las primeras en aparecer en el escenario el sábado, luciendo un atuendo holgado de pants y sudadera y pidiendo justicia para sectores vulnerables. Por la prensa, por los 43, por las mujeres. Según nuestra historia, somos afines a una parte o a otra, pero la lucha es la misma. La lucha por la justicia y en contra del olvido. Y hay otra lucha que quiero mencionar y es la lucha con nosotros mismos por la bondad y no por la violencia. Uno de los cantantes más esperados del festival fue Morrissey, quien en 2013 canceló su intervención, pero el sábado el británico conquistó el corazón de los mexicanos, aunque no así sus estómagos, pues desde las 7 a las 10 de la noche se suspendió la venta de productos de origen animal debido a que el cantante así lo pidió, pues es vegano. La estricta dieta de Morrissey y su séquito de escoltas incomodaron a Amandititita, quien se quejó en Twitter. El grupo Paté de Foix habló del reggaetón, el cual ha estado en el ojo del huracán. El reggaetón es un triunfo musical empresarial. O sea, cualquier música que cuente con la difusión que tiene el reggaetón se volvería moda. Es así de simple. Seguro. Después, lógicamente, por supuesto que no podemos estar de acuerdo. Yo odio el reggaetón. ¿A quién le importa que yo odie el reggaetón? A nadie, pero lo odio. Y dejaron ver que no aprueban la letra de las canciones que interpreta Maluma por parecerles denigrantes para la mujer. Sí, no es culpa de reggaetón. Yo escucho a Maluma. Maluma es un tipo que, no sé, se casa con una mujer y se acuesta con la hermana, con la vecina, con la madre, con el perro para componer canciones. Fito Paez, quien recién cumplió 55 años el 13 de marzo, habló de la lucha de las mujeres alrededor del mundo por el respeto de sus derechos. La mujer tomando las riendas del asunto y, por supuesto, hay que celebrar eso. Fito también habló del reggaetón, el cual respeta, aunque no a aquellos, que quieren adaptar su música al ritmo de moda, traicionando su esencia. Me parece que a la gente, a la mayoría, a la gente le gusta eso hoy y les gusta bailar y abstraerse de otros elementos de la música, de concentrarse más en el baile y en eso. Me parece que está buenísimo, que también forma parte del lenguaje musical. Lo que sí no sé si está bueno es que cualquier género se ponga de moda, adaptar las músicas a ese género. Eso me parece que es una canallada en todo caso. Aunque son muy rudos en el escenario, los integrantes de Molotov se confesaron hogareños y dedicados a sus hijos y familia. Nosotros nunca pretendemos ni quisimos hacer canciones para ser el ejemplo de nadie. Nada más eran cosas que se nos ocurrían y salían. Entonces, de repente, ya estás en la etapa de papá, pues es justamente esa chama. No tienes que hacer lo mejor que puedas a tu manera de hacer lo más honesto que venga de ti, tu vida, con tu familia y compaginarlo con tu carrera. La gusana ciega dijo apoyar a las mujeres que se han unido al movimiento Me Too contra el acoso sexual. Apoyamos, por supuesto, que las mujeres estén hablando, se estén uniendo y se estén manejando de esta forma y, por supuesto, estamos en contra y nos parece realmente lamentable cualquier hecho en contra de una mujer. Rock en tu idioma sinfónico volumen 2, Enjambre, Los Pericos al lado de Carla Morrison, Cuca, Residente, Mala Rodríguez y Pussy Riot fueron algunas de las agrupaciones que también estuvieron en el festival Vive Latino. Muy bueno el Vive Latino. Sí, estuvo muy bueno. ¿Cuántos días duró? Dos o tres, ¿no? Dos días. Cuatro meses. ¿No es el viernes? No, sábado y domingo, pero además parece que había entre 150 y 200 mil personas. Sí, 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 ha estado un fenómeno. Imagínate el gentil ahí. Oye, mientras tanto, mi Wanda, Patti. Segunda parte de la entrevista. Pero, ¿sabes qué? Sí es impresionante cuando viene un accidente de este tipo que haya logrado salir así. Sí, sí, está muy bien, la verdad. Dentro de los males, el menor. Tú sabes que depende del sitio del cerebro en donde te dé el infarto cerebral es del daño que te provoca. Sí. Wanda. Wanda Seux ha logrado construir una gran familia no consanguínea, amigos verdaderos que le han tendido la mano y con quienes cuenta al día de hoy para su recuperación. Pero, ¿acaso la ex-bede tiene familiares vivos? En Paraguay tengo familias. Ajá. Ni se ocupan. Hermanos. Pero no los conozco. Conozco a uno sola. Y lo vi por la... Facebook. Por el Facebook. Y le he dicho yo siempre a Jorge Seux. Ajá. Le dije yo, ¿por qué no me has presentado a tus hijos ni nada? Y no hay vínculo entre ellos. Y nos reveló por qué no está a su lado la hija que ella adoptó, de nombre Florencia Ducec. Ah, pero esa está en Argentina. ¿Ya no la adopiste a ver? Por ella yo perdí el seguro de mi contrato, perdí el seguro de mi admisión y todo eso por ella. ¿Ya no la ves? Ya no. La adoptaste de cuatro años que venía de una familia muy numerosa, ¿no? Y bueno, ahí está. Ella tiene... cuatro hijos con no sé cuántos nietos y ya va a ser bisnieta también. ¿Pero no tienes contacto con ella? No, no quiero nada. ¿Ya terminaron alejadas? No quiero nada con ella. En camino de recuperarse, Wanda pide apoyo no solo para ella, sino incluso para seguir con la labor en pro de los animales. Ah, yo necesito ayuda del público, por favor. No voy a estar trabajando en estos meses. Necesito ayuda de silla de rueda, ayuda para mis animales y una cuentita que va a pasar acá. No sean malitos, ayúdenme. La ex vedette aún está llena de planes y de sueños por cumplir. Hacer un espectáculo con ella en Argentina que nos están pidiendo y también a Grace Renat. Esa es la vida, mi amor. Vivir para mí. Vivir para mí, para estar a gusto. Por último, Wanda quiso dejar este mensaje para quienes estén pasando por un momento difícil de salud. Para esa gente que está ahí, decirle, no hay uno. No hay uno. Pues ahí están los datos para ayudar a Wanda Seux. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Pásenla muy bien. Gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.